La agenda que estamos presentando al Gobierno Nacional tiene cinco puntos fundamentales para que realmente se pudieran alcanzar mejoras en el sector y estos corresponden a la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, que es uno de ellos, el tema de inspección laboral, pero no inspección preventiva, sino preventiva y reactiva al mismo tiempo, pero no desde la manera como se plantea en el anterior gobierno, sino que haya una política de inspección laboral a hogares de trabajadoras domésticas. Es decir, queremos una ley, una ley de inspección. El otro tema corresponde a que se pueda elaborar una plataforma donde se puedan colgar los contratos de las trabajadoras domésticas. Esto pues en aras de mejorar la formalización en el sector. El otro tema corresponde al diálogo social, negociación colectiva, pero un diálogo que responda a la necesidad del sector. Y para que este diálogo funcione, el Gobierno debe atender casi que la súplica que hacemos, y es que nos ayuden a promover la constitución de los empleadores de las trabajadoras domésticas para que pueda existir diálogo tripartito en relación a la mesa de seguimiento al convenio 1.89. Yo creo que la informalidad se podría reducir en una parte implementando sanciones, sanciones por el incumplimiento. Si una persona contrata a una trabajadora y no paga el mínimo que esto pudiera ser sancionado, sí, creo que mandaría un mensaje diferente a la sociedad. Porque una cosa que hemos analizado con las diferentes investigaciones que hemos hecho alrededor de la organización sindical es que la sanción en Colombia frente a la vulneración de los derechos de las trabajadoras domésticas es bajísima. Hace dos años solo el Ministerio tenía reporte de 11 querellas en el sector y nosotros sabemos que las vulneraciones en el sector son más que esas 11, pero hay un miedo y es además que el aparato institucional administrativamente no está preparado para entender estas demandas de las mujeres del sector de trabajo doméstico. No hay enfoque diferencial y casi en la mayoría de los casos que ellas se acercan a demandar termina siendo re victimizada por estas mismas instituciones.